Gracias y paz, amados hermanos. En estos últimos días, varias personas me han escrito preguntando y mandándome vídeos diciendo si no voy a dar mi opinión sobre el hijo del pastor y cantante Marcos Vidal. Me han pasado vídeos de varios canales, de varios creadores de contenido, haciendo alusión a algunas cosas que tienen que ver con los hijos de Marcos Vidal, concretamente con uno de ellos. Todos sabrán o muchos de ustedes ya habrán visto imágenes donde uno de los hijos, especialmente del pastor Marcos Vidal, se ha mostrado públicamente en ambientes muy favorables y relacionados al colectivo LGBT. Y se le ha visto con actitudes que algunos podrían catalogar como no correctas para un cristiano. El que me hayan llegado esos mensajes, el que me hayan llegado esos vídeos, me ha llevado a tener que hacer este contenido, a tener que comentar un par de cosas y espero dejar claro mi pensamiento y mi postura sobre este asunto. Quiero aclarar que no conozco personalmente a Marcos Vidal, a pesar de que está por aquí en España, no he visitado su congregación, no conozco todo lo que él enseña, no sigo su ministerio. Más que nada lo conozco por la música y por algún vídeo que he visto en Internet. Por alguna cosa que he visto, estoy seguro de que hay algunas diferencias en cuanto a algunas creencias que sostenemos, pero sin embargo, nunca me ha parecido alguien que haya hecho algo inadecuado, alguien que tenga que exponerse a algún error grave o alguna actitud grave. Es más, me han gustado algunas de sus actitudes, vi que en una ocasión estuvo en una iglesia de la prosperidad y habló claramente sobre el hecho de cómo el evangelio no debería comercializarse y además, para mí, desde ese lugar, le dio un golpe duro al evangelio de la prosperidad falso. Además de eso, también vi algún vídeo donde claramente se centraba en exaltar a Cristo, en exaltar al Señor por encima de cualquier artista y músico. Y siempre que lo he visto, lo he visto muy centrado en poner a Cristo como el protagonista de todas las cosas. Además de eso, me da la sensación de que las canciones que he escuchado de él siempre me han parecido bonitas, me ha parecido una letra muy poética. Sí que es verdad que tiene un estilo musical que a mi gusto es así, muy poético y realmente he visto algunas letras muy, muy bonitas. Así que no tengo nada contra él y yo quiero dejar esto claro desde el principio. Segunda cosa, no tengo nada contra sus hijos. Y no me gusta cuando se trata ya de hablar de personas de la vida de otro, es decir, hablar de la esposa de alguien, de los hijos de alguien. Algo que siempre hemos dejado claro, que aquí nos centramos principalmente en temas relacionados con mensajes, más que con la persona y su vida personal. Es decir, si alguien dice una burrada, como ya hemos encontrado por ahí en internet muchas veces, o manifestaciones extrañas, o cosas que contradicen y son verdaderas herejías, pues ahí sí exponemos el mensaje y a la luz de la palabra mostramos nuestras diferencias. También solemos poner temas del día a día que nos gusta darle un enfoque cristiano y meditar y reflexionar sobre cómo los creyentes deberíamos ver esos asuntos y cómo los cristianos deberíamos actuar en relación a según qué cosas que pueden pasar en el día a día. Pero siempre, 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 siempre he procurado personalmente evitar vida privada, evitar mira el hijo de mira la esposa de no he intentado evitarlo. Yo no sé ahora en todos estos años, quizá mirando atrás digas no hiciste un vídeo hace cinco años. No lo sé, pero yo diría que siempre lo he intentado evitar. Y cuando me empezaron a pasar esos vídeos, esos mensajes, me dijeron no vas a dar tu opinión sobre esto. Yo voy a dar una opinión general, pero no voy a dar una opinión sobre el hijo de Marcos Vidal, sino que la voy a dar sobre el hijo o los hijos de Marcos Vidal y los vuestros y los de cualquier persona. Una cosa que debemos entender es que por ser hijos de no nacen convertidos. Y eso es lo que yo quiero comentar hoy. La primera cosa que debemos entender es esta. Por ser hijos de cristianos, no nacen cristianos. Y espero que ya empecemos a entender el hecho del cristiano de cuna. Ah, yo soy cristiano de cuna. No, 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 no. Tú eres pecador de cuna. Eso es lo que somos. De cuna somos pecadores, no cristianos. En pecado fui formado, dice la palabra. En pecado me concibió mi madre. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Nacemos no en Cristo. Nacemos en Adán. Por lo tanto, todos. Nascamos en una casa cristiana. En cuanto me refiero al hecho de que los papás sean cristianos. O nazcamos en una casa atea. O nazcamos en cualquier casa. Nacemos pecadores. Así que, primera cosa. Los hijos de Marcos Vidal, como los de todo el mundo, nacen siendo pecadores. Segunda cosa. Los hijos que nacen en una familia cristiana, donde los padres ejercen la paternidad a la luz de la palabra, a la luz del evangelio, los primeros años de vida suelen mostrar muchas actitudes que nos llevan a pensar que son cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los papás cristianos deciden criar a sus hijos en la iglesia, llevándolos a la escuela infantil, a la escuela dominical, a los grupos de jóvenes, a todos los cultos, les hablan la palabra de Dios, les enseñan bajo los valores cristianos, bajo los principios cristianos, les enseñan bajo los valores del evangelio, predicándoles el evangelio, es muy común que al principio ese niño viva en la iglesia, haga todo lo que dice papá, porque todos sabemos que sobre todo los primeros años de vida, papá elige su ropa, papá elige absolutamente todo y ese niño no hace nada que el papá no le dé permiso absoluto. Entonces, los niños que han sido criados en casas cristianas por padres cristianos en el entorno de la iglesia, hay una cosa interesante, que cuando van creciendo, nos puede parecer que son cristianos. ¿Por qué? Por los valores, por los principios, por el comportamiento, porque están siempre en la iglesia, pero es muy común que cuando va llegando cierta edad, aunque ya se sabe que son pecadores, pero cuando va llegando cierta edad, van mostrando ya más sus gustos, sus deseos, sus inclinaciones y es ahí donde muchos padres se llevan las manos a la cabeza como ¿qué pasó? Bueno, era un niño pequeño que de momento tú elegías su ropa, tú elegías todo, esto no te lo compro, esto no. Ahora va creciendo, ya va teniendo su gusto y lo va mostrando. La música que le gusta, lo que le gusta en la tele, el estilo de ropa que le gusta, el tipo de amistades que le gustan. Hay un padre con más claridad, percibe cuando su hijo realmente ha nacido de nuevo o cuando su hijo realmente no ha nacido de nuevo. hay algunos hijos de cristianos que en el camino, pues el Señor los ha salvado a temprana edad y no se ha llegado a ver que habrá hacer muchas prácticas de este mundo y muchas costumbres de este mundo porque el Señor los decidió salvar a temprana edad y obró en ellos por su Espíritu Santo y fueron salvos. Entonces, no abrazaron muchas prácticas de este mundo. Pero otros, van pasando los años, llega su preadolescencia, su adolescencia, su juventud y ahí van empezando a abrazar conforme van más a la escuela, a la universidad, más influencia, ahí se empieza a ver más la rebeldía, ¿no? Se empieza a ver más externa. Ya estaba, pero se empieza a ver más externa. Es como, ahora yo quiero esa ropa, ahora me gusta esta música. Hijo, ¿qué escuchas? Hijo, ¿qué es eso? ¿De dónde sale eso? Hijo, ¿por qué hablas así? Y se nota que lo del mundo no lo rechaza, que lo del mundo no lo odia, que lo del mundo lo va abrazando, que lo del mundo le gusta, le atrae y ahí es cuando un padre claramente dice y ve mi hijo no ha nacido de nuevo. Eso le puede pasar a cualquiera porque eso es la regla, es la regla general de pastores, de no pastores, de todo el mundo. Y no es que ah, se desvió, no, no había nacido de nuevo, solo que había sido criado por principios cristianos, valores cristianos, eso había moldeado su conducta, ahora ha tomado ese camino de abrazar más las cosas de este mundo. ¿Qué hay que hacer? Primero entender, papás, hay que predicarles el evangelio, hay que predicarles el evangelio, no dar por sentado que mira a mi hijo de siete, ocho años, le gustan las cosas de Jesús, muy bonito, canta alabanzas, muy bonito, le gusta ver prédicas, muy bonito, oye, pero ora para su salvación, ora para que el Señor le haga nacer de nuevo, ora para que un día dé testimonio público de su fe, convencido del evangelio, arrepentido de sus pecados, habiendo puesto su fe en Jesús, se ha bautizado dando testimonio público de su fe, y que todo eso sea verdadero, que haya nacido de nuevo, y predícale el evangelio, no des por hecho que porque se porta bien a su temprana edad es cristiano, puedes tener un hijo bien educado, puedes tener un hijo que se porta bien, pero necesitas predicarle el evangelio. Otra cosa, si vemos que los hijos de nuestros hermanos, ya sean pastores o no, empiezan a mostrar su rebeldía, no apuntemos a los padres ya directamente como ha sido un mal padre, son muchos los pastores que sus hijos no son creyentes, por ejemplo, John Piper tiene un hijo, bueno, totalmente contrario a la fe, he hablado mal en vídeos de YouTube el hijo de John Piper de la fe cristiana, pero mira que decía, en una ocasión en un vídeo el hijo de John Piper decía, ah, porque mi padre intentó criticar a su padre y decía, mi padre siempre todos los días era orar, leer la Biblia, menuda crítica, el padre hizo lo que tenía que hacer, el pastor John Piper hizo lo que había que hacer, el pastor John Piper no puede salvar a su hijo, no puede hacer que su hijo nazca de nuevo, por lo tanto, papás o hermanos, cuando nosotros vemos al hijo de un pastor o al hijo de un hermano que empieza en su rebeldía, ahí no vayamos directamente a decir, has sido mal padre o eres mal, no, cuidado, cuidado, él puede ser buen padre pero no puede salvar a su hijo, eso es algo que tiene que hacer el Señor, su hijo se tiene que arrepentir de sus pecados y tiene que poner su fe en Cristo, el papá no puede hacer eso por él, la mamá no puede hacer eso por él, debemos tener compasión, debemos tener misericordia, debemos mirar esos casos con gracia, ah, pero mira, es verdad, han habido malos padres y también lo podemos ver, mira, no te has dedicado a enseñarle la palabra, no le has inculcado esto o padres permisivos, le dejas hacer, eso ya hablaría mal de un padre, que el hijo viva en su casa, que el hijo esté bajo su tutela, bajo su techo y de eso podemos hacer otro vídeo otro día y que el padre le permita el pecado en casa, le permita llegar a las tantas de la noche, ver cualquier cosa en la tele, escuchar cualquier canción en casa, traer cualquier persona a casa, que si la novia a casa, el novio a casa, ahí sí, vive bajo tu techo, tus normas siguen siendo las de una casa cristiana, él lo va a tener que respetar o coger rumbo a la independencia, pero tú puedes haber sido buen padre y tu hijo no querer al Señor, tenemos que valorar si alguien ha sido buen padre, no porque si su hijo es salvo, sino por qué dedicación ha tenido sobre él en cuanto a las cosas de Dios y cómo ha sido de cuidadoso a la hora de no permitirle el pecado cuando estaba bajo su techo, pero debemos tener gracia con los hermanos porque les digo una cosa, no debe haber nada más doloroso para un padre cristiano que ver a un hijo que no quiere a Cristo, que ver a un hijo que abraza lo que la Biblia condena, que ver a un hijo que abraza lo que Dios llama malo, por eso yo no creo que ahora sea el momento de querer o descalificar a un pastor en concreto, al pastor Marcos Vidal o lo que sea o dedicarnos a hablar de las decisiones de su hijo, un hijo pecador, un hijo pecador, como el de muchos otros creyentes, como el de muchos otros hermanos, sí, ojalá entendamos y entiendo que el pastor Marcos Vidal pues no le permite ciertas cosas en casa y no compartirá nada de lo que se ha pecado en cuanto a sus hijos como ningún otro padre creyente, pero cuidado con meterse ya en la vida personal de un hombre de Dios, con meterse ya en la vida personal de un siervo de Dios, porque yo creo que puede ser muy doloroso ver que hermanos están tocando ya a sus hijos. ¿Qué podemos hacer? Orar por ellos para que sean salvos, para que nazcan de nuevo, para que el Señor los alcance. Orar por el pastor Marcos Vidal y por su familia, por su hogar, para que el Señor les dé fuerzas, porque no debe ser fácil. Y sobre todo, si nos los encontramos, predicarles el Evangelio, predicarles el Evangelio. La verdad, siempre con gracia, es mejor. Entonces, yo creo que ahora es tiempo de gracia y misericordia y no tiempo de querer descalificar a un hombre que a lo mejor no lo conozco, como he dicho, pero que no ha hecho nada malo, que ha sido un buen padre, que ha criado a sus hijos en el temor del Señor, pero que unos hijos de él no quieren al Señor. Óigame, eso como muchos otros hijos. ¿Y qué hacemos en la iglesia? Oramos por las familias, tenemos misericordia y le decimos tráigalo a la iglesia, tráigalo a la iglesia y esperamos que un día el Señor toque su corazón. Y ese es mi deseo, que el Señor toque el corazón, no solo de los hijos de Marcos Vidal, de los hijos de todos nuestros hermanos, que no hay nada más hermoso para un padre, mejor que una carrera universitaria, que una casa, que un coche, que un gran salario. Que un hijo crea en el Señor Jesucristo y sea un adorador que adora al Señor en espíritu y en verdad. Ese es nuestro deseo. El Señor Jesucristo es nuestro deseo. El Señor Jesucristo